Ah, aquí está, debajo de todo. Entonces, te quedarás en Navidad. ¿Vas a cambiar tu vuelo, güey? Anda, di que sí. No puedo cambiar mi vuelo, Manu. ¿Pero por qué? Porque ya está cambiado. Esta es mi sorpresa de despedida. No hay despedida, voy a pasar las vacaciones aquí con vosotros. ¡Eso! Estados Unidos tendréis que esperar. En realidad, güey no va a viajar a los Estados Unidos. ¿Ah, no? Después de las vacaciones, va a Bilbao, ¿verdad, güey? ¿Otra vez? ¿Pero por qué a Bilbao? Porque yo empiezo ahí un curso de traducción, el día de enero. Y porque quiero seguir aprendiendo español, y por el Guggenheim, y por la comida de Bilbao. ¡Fantástico! ¡Magnífico! ¡Viva el amor! Y los pinchos de Bilbao. ¡Pinchos de Bilbao! ¿Qué es eso? Después de probar las tortillas de Emilio, no hay más. ¡Viva las tortillas de Emilio! ¿Dónde dejo las bandejas? Ahí, Emilio, encima de la mesa. Al lado de la tarta. ¡Viva la tarta! Y ahora, descubre el otro final de la historia.